Un saludo a todas y todos. Sin duda, todas las personas que estáis viendo este vídeo de bienvenida a este MOOC sois consumidoras de tecnologías. Pero también estáis aquí porque deseáis poner luz sobre uno de los aspectos quizá más desconocidos de este mundo digital en el que vivimos, el impacto material que tienen las tecnologías digitales sobre nuestro entorno humano y natural. Se antoja complicado pensar en un mundo sin internet, teléfonos móviles, televisores o en definitiva sin toda la panoplia de tecnologías que hacen posible nuestra sociedad tal y como la entendemos actualmente. Y todavía más difícil es entender que esta tecnología compleja y aparentemente inocua, con campañas publicitarias que resaltan lo etéreo de nuestros dispositivos y denominaciones tan inocentes como almacenamiento en la nube, pueden estar generando un grave impacto medioambiental y humano con su diseño, fabricación, consumo y posterior desecho en forma de basura electrónica. Las tecnologías de la información y la comunicación son un contribuyente importante a la emergencia climática mundial en la que estamos todos inmersos y están ayudando a perpetuar modelos de explotación en su ciclo de vida. En este curso MOOC, diseñado por el colectivo Impactic, con el apoyo de la Oficina Verde de la Universidad Rey Juan Carlos, aprenderás no sólo los detalles de este brutal impacto material de las TIC, sino también a desarrollar un consumo sostenible de la tecnología que te permita disfrutar de sus indudables ventajas respetando los derechos medioambientales y humanos. Para ello, este MOOC está estructurado siguiendo las fases del ciclo de vida de nuestras tecnologías. Todo comienza con su diseño, sometido en muchas ocasiones a la conocida como obsolescencia programada o planificada. Una vez diseñados los dispositivos, necesitamos las materias primas para su fabricación, materias básicas limitadas cuya extracción suele estar rodeada de condiciones deplorables tanto para las personas implicadas como para los entornos naturales. Estas dos fases las veremos en el módulo 1. Las mismas circunstancias de explotación hacia las personas y degradación hacia los entornos las encontramos en la siguiente fase del ciclo de vida de las TIC, la manufactura de los dispositivos. A ella le dedicaremos el segundo módulo. En el tercero, esos dispositivos ya han llegado a nuestras manos y entonces el impacto se concentra fundamentalmente en el elevadísimo consumo energético que conlleva su uso, sosteniendo tanto las redes como los centros de datos que conforman la nube. Este consumo energético, como veremos, se basa todavía en gran medida en fuentes contaminantes. El ciclo de vida de las tecnologías concluye con su desecho en forma de basura electrónica, cuando decidimos deshacernos de ellas, desechos que terminan en su mayoría en vertederos incontrolados en los países del sur con las negativas consecuencias que provocan para las personas y los entornos naturales. A esta realidad dedicaremos nuestro cuarto módulo. Pero en este curso no queremos centrarnos únicamente en contaros esta cara oculta del impacto de nuestras tecnologías. También queremos mostraros en cada módulo las alternativas posibles. Y dedicaremos el quinto módulo en exclusiva a conocer experiencias para un uso más sostenible de las tecnologías, ya que podéis diseñar vuestras propias iniciativas para promover este tipo de uso en vuestros ámbitos de procedencia. Todo este camino nos queda por recorrer. Muchas gracias por sumaros a este viaje hacia un uso más sostenible de nuestras tecnologías digitales. Bienvenidos.